1,2,3, grabando Amigos, desde acá de el puerto Vamos a entrevistar aquí a mi amigo Volcan Volcan, Volcan El mono le dicen aquí en Punta Arena Es muy conocido como mono Lo conozco desde que estaba en Sijita Díganme una cosa, hermano y hermana Usted cuéntenos una anécdota La anécdota más mía que se haya dejado En experimentar usted de la humanidad Con este coronavirus y todo eso Vente de aquí a la... ¡Bam! ¡Bum! Lo que se pasa en este mundo Ya es, no creo que tengo nada más de demás Lo que se pasa en este mundo En este mundo, ya es el mundo Me echan de mano Me echan de mano Todos tenemos derecho No se pasa en esta mano Lo que tiran una bala me echan de mano Lo que pasa es que los compañeros me tienen de mano Todos los que tiran bala me han problemas A veces que lo digo por verdad me han problemas Mi camarada ni trabajo, no tengo ni trabajo No me manasen de mi madre Pero con circunstancias, todo lo que tengo No se pasa en esta situación Lo que pasa en esta mano No se pasa en esta situación 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 Mandarle un saludito ahí A los... A los espectadores del canal Que se llama Costa Rica a la Carta Y mandarle una invitación Quiero cantar Mándale una invitación a la gente Que se llama Y ya, ok, 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 ok.